¡Hey que tal gamers! Yo soy Montek y pues bueno, hoy estamos en un nuevo video, capítulo, episodio de la serie de Patapón 3 Me tardé un chingo, yo lo sé, yo lo sé Dos meses, si no es que tres Y pues perdonenme, pero pues es que... Bueno, ya estamos aquí de vuelta Vamos a ver qué pez Que creo que nos toca la última batalla con los seres malvados Eh, bueno Ya no subí más de nivel a los Patapón Se quedó tal cual, todos En ocasiones pues tengo estas, me faltan las definitivas Bueno, los Super Sutras Que se consiguen acá Pero pues como ahorita no tengo equipo, pues no se va a poder Bueno, creo que sí tengo equipo, pero nuestro líder ya murió No tengo ni idea, no tengo idea en el Kisan Pero bueno, ya veremos después qué onda Bueno, vamos a la última lucha de los seres oscuros Eh, nivel sugerido, nivel 27 Como nivel 28 Vamos a un nivel más adelantados Y pues vamos a ver qué se arma No quiero que esto termine, pero pues ni pedo Puedo haberlo hecho como multijugador con alguien, pero no No creo que sea tan difícil Momo y sus Patapons Es increíble lo lejos que habéis llegado Os felicito Os felicito Hostia Arre, paña No, no es cierto Oh, por Dios ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Oh Ya es hora de empezar con las preparaciones Siempre me estropea la diversión Pues supongo que me voy Adiós Y pues como siempre lo usa como carrito Si me lo pides con amabilidad Supongo que podría hablarte de esta arena No, gracias Ya sabemos cómo funciona Caramba, maldito ¿Cómo te atreves a rechazar mi amabilísima oferta? Te arrepentirás de esto Te lo aseguro A ver Pinche trapito Este güey me recuerda a... Por lo trapo Nada más Vamos pues ¡Viva! Espera que todo salga bien ¡Súper madrazo! ¡Uh! Van a invocar en cualquier momento ¿Oh, qué? ¿Qué carajo pasó ahí? ¡Nos van a acochar! ¡No puede ser! Estuvo por el maldito lag Pero bueno, bueno, bueno No hay pedo Ya cayó uno Hay que tener cuidado ¡Cabra perro! ¡Con todo! ¡Perfecto! Ya me siento más seguro Ah, este min sigue vivo El mosglotón es el más castroso Costroso, ¿no? ¡E Böyle hubo diezmejia散 scimatos en el informe! ¡V�� a á decreto de la superficie! ¡ knowvolvSA, aquí abajo las has seguestas! ¡Fa no o no! Table para todos alberto de la superficie! ¡Se surPC a a la superficie! Escarita de la superficie! ¡De la superficie! ¡No! ¡ tejuma dummyjia fuerte Vamos bien, vamos bien Excelente Diría yo Ahí está No Ya, ahora sí Ya, ya Hemos ganado Creí que iba a perder en el momento en el que Kashi nos cochan en el primer, en el, en el, en el, hace ratito, cuando empezábamos el nivel Ciudad de nivel, nadie Esta parte me gusta Ay caramba, ay caramba, ay caramba, carambola Debemos darnos prisa, casi tenemos a Momo encima Papá Papá Ay papayito Pequeño morcigante, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué te pasa, güey? Pequeño morcigante, no estás enfadado, déjame que te llame, papá Pues claro, pero qué diablos De, 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 debes, caca, calmarte Es una gran chica Viborosa Todo irá bien Papá, papá No, esa parece gracia Señor, por favor Señor, por favor, apiarte de mí No, ese, vamos, ese, güey Esto es ridículo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué diantres? Caray, estás vivo No me des, no me des estos sustos No, aunque lo que sí cuando me arrancaron mi máscara Señorita Viborosa, puede que tengamos un problema Claro que tenemos un problema Momo y sus sicarios estarán aquí en un santiamén No, 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 no De verdad, eso no es todo Hemos cometido un grave error, ¿eh? ¿A qué te refieres? Hemos intentado usar a los archidermigos para darle una lección a este mundo Pero han sido ellos los que nos han utilizado ¿Pero qué estás diciendo? Oh, murcigante, qué tontina Papá, aún es demasiado tarde Debemos subir juntos Porfí, papá Debemos darnos prisa Rápido, debemos... ¿Papá? Siempre ha sido el hijo más exigente Pero para una madre, hasta las manzanas podridas siempre son dul... 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 ¿qué? Dulcísimas, ¿ah? Siempre ha sido el hijo más exigente O sea, que puede que haya otros... otros... Otros hijos de este güey o de esta güey Venga, vamos, pequeño murcigante No, basta Odio esa medicina Él lo va a drogar Murcigante Ven aquí ahora mismo Esto te pondrá mejor Estamos llegando al fin, señores Así que ha llegado la hora ¿Ha llegado por fin la batalla final? Todo empezó con el receptáculo El receptáculo es lo que buscas Y todo terminará con él Momo, tu viaje ha sido largo Te has hecho fuerte Estoy orgulloso ¡Hurra! ¡Vamos! Y pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Eh... Supongo que voy a tener que subir más los patapón para la batalla final Pide 27 más, pero la verdad es que quiero asegurar Y pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compártanlo con sus amigos si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos en los últimos episodios de la serie Cuídense todos Cuídense todos Cuídense todos ¡Chao!